Estimados amigos, el federalismo hacendario es uno de los pilares de nuestro modelo democrático. Un modelo donde se busca tener un manejo eficiente del ingreso, el gasto y la deuda pública, respondiendo a los principios de igualdad, responsabilidad y transparencia que deben guiar al Estado mexicano. Hoy más que nunca, ante las políticas federales que intentan centralizar gran parte del gasto, es necesario que los municipios, entidades y la federación retomen un valioso diálogo de pares, no sólo para mejorar el sistema de coordinación fiscal en vigor, sino para renovarlo acorde a las realidades del siglo XXI. En Coparmex estamos convencidos de que es necesario iniciar un debate nacional sobre cómo lograr un nuevo pacto fiscal que permita contar con entidades federativas y municipios sólidos en el ámbito hacendario y que les permita cumplir con ello sus responsabilidades constitucionales y contar con capacidad para realizar inversión pública. Entre los temas que este debate debe abordar se encuentran tres. Primero, ampliar las competencias hacendarias de las entidades federativas y los municipios. Segundo, mejorar las fórmulas para la distribución de participaciones federales. Y tercero, implementar mejores mecanismos para la fiscalización de los recursos subnacionales. Hablemos primero de la competencia hacendaria. Más de la mitad de los recursos que gastará el Gobierno Federal en este año 2019 provienen del cobro de contribuciones que se lleva a cabo en forma desigual entre regiones. Este modelo genera una gran dependencia de las entidades federativas por recursos federales, pues independientemente de lo que se recaude, los Estados terminan teniendo ingresos determinados mayormente a nivel federal y poco vinculados a sus propios esfuerzos recaudatorios. Asimismo, genera riesgos importantes de su viabilidad financiera, lo que se traduce en la contratación inmoderada de deuda pública. Entidades como Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz están obteniendo hoy más recursos por financiamiento que por contribuciones fiscales. Ante este dilema, resulta evidente la necesidad de repensar las competencias hacendarias de las entidades federativas y los municipios, a fin de que éstas puedan financiarse principalmente con recursos propios que recauden a nivel local y municipal. Tal cual está planteado y en vigor, el Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Federación y las entidades federativas permite que la Federación consente de manera inmoderada la recaudación, limita en exceso las facultades de los gobiernos locales y no genera incentivos para construir una mayor capacidad tributaria de Estados y municipios. Otro apartado importante es la distribución de participaciones. Las fórmulas actuales para la distribución de aportaciones y participaciones entre las entidades federativas son claramente inequitativas. La mitad de las entidades federativas que menos impuestos federales recaudaron, es decir, el 12.5% del total nacional recibieron más de la mitad, para ser específicos, el 55% de las aportaciones y participaciones en perjuicio de aquellas entidades que tuvieron un mejor desempeño en la captación. Aunque la solidaridad es uno de los principios fundacionales del Pacto Federal, la inequidad no puede llegar al extremo de minar las capacidades financieras básicas de las entidades mayormente aportantes, que deben atender de forma primaria a la población de su Estado y municipios. El modelo de coordinación fiscal actualmente en vigor le carga la mano a unos cuantos Estados, sin crear responsabilidad en la totalidad de ellos. Otro ámbito muy relevante es la fiscalización. Los mecanismos de fiscalización de las participaciones que se transfieren por la Federación a las entidades son claramente ineficaces. Los trabajos de investigación de la Organización México-Alúa han señalado la excesiva flexibilidad en el uso de recursos excedentes en el sector público, misma que se acompaña de falta de transparencia y de rendición de cuentas. En el caso de los gobiernos estatales y municipales, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio del gasto resultan preocupantes, pues no se tienen controles eficientes para que se puedan monitorear con profundidad y oportunidad qué gobiernos estatales y municipales efectivamente apliquen los recursos para los propósitos dispuestos. La contratación de deuda estatal y municipal tampoco tiene suficientes candados para asegurarse mantenga en niveles manejables y con objetivos que la justifiquen plenamente. Durante el primer semestre de 2018, la deuda de seis gobiernos locales, es decir, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, fue catalogada por las secretarias en decreto público bajo observación por el alto porcentaje que representa respecto a sus ingresos ordinarios. A manera de conclusión, es impostergable la revisión del convenio de coordinación fiscal que rige el cobro de contribuciones y determina la distribución de los ingresos fiscales, pues no responde a la realidad del país. Ese convenio se diseñó hace décadas, de cara al México de los años 40 del siglo XX, donde no existían contrapesos al gobierno federal y los gobiernos locales y municipales carecían de organización. Era muy precaria y desde entonces no ha habido un ajuste significativo, más allá de las fórmulas que fueron rediseñadas a finales de los años 70, también del siglo pasado. Exhortamos al gobierno federal para convocar en 2019 a una verdadera convención nacional hacendaria, de forma que se discutan base cero el nuevo régimen de las competencias tributarias y los modelos para determinar la distribución de recursos fiscales de forma más justa entre los distintos órdenes de gobierno y entre las distintas entidades federativas. Se deben discutir y actualizar sin dogmas los principios y valores y los fines de un renovado federalismo fiscal y, en contrapartida, diseñar nuevos estándares de transparencia y de todos los órdenes de gobierno. Los tres niveles de gobierno son corresponsables en la construcción de un país más próspero. Ello presupone contar con finanzas sanas. El financiamiento público no puede ser víctima de visiones de corto plazo ni presa de intereses partidistas. Es por ello que el modelo de coordinación fiscal requiere modernizarse, considerando la realidad actual del desarrollo del país y la pluralidad política que hoy se vive. Es tiempo que la decisión política fundamental de los mexicanos expresada en la Constitución para constituirse en una República Federal sea una realidad y deje de ser una aspiración hasta hoy insatisfecha. Sin un renovado régimen de coordinación fiscal, la vocación federalista de los mexicanos se mantendrá ignorada. Ya es hora de cumplirle a México. Ya estuvo el centralismo. ¡Gracias!